En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, fuente de toda sabiduría y amor, Señor, te imploro con humildad y reverencia para que me ayudes en mi camino y me acerques a ti. Sé que a menudo he fallado en mi vida, que he cometido errores y he pecado contra ti y contra mis hermanos y hermanas en la humanidad. Me arrepiento sinceramente de mis transgresiones y te pido perdón por ellas. Te suplico que me guíes en mi vida diaria, que me des la fuerza y la sabiduría para hacer lo que es correcto y justo y para evitar lo que es malo y dañino. Ayúdame a crecer en mi fe y a profundizar mi conocimiento de ti y de tus enseñanzas. Que tu Espíritu Santo me ilumine y me inspire en todo lo que hago. Y que me ayude a amarte más y a servir a mi prójimo con generosidad y bondad. Que pueda llevar tu luz y tu amor a todos aquellos que encuentre en mi camino. Y que pueda ser un instrumento de tu paz en el mundo. Te ruego que bendigas a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos y a todas las personas que están sufriendo en este momento. Que les des la fortaleza para enfrentar sus dificultades y la esperanza de un futuro mejor. También te pido que me concedas la gracia de estar siempre cerca de ti. De sentir tu presencia amorosa en mi vida. Y de vivir en comunión contigo. Que pueda seguir tu camino con fe, esperanza y amor. Y que pueda llegar a ti al final de mi vida. Para gozar de tu presencia eterna en el cielo. Oh Señor, mi fe a veces se siente débil y vacilante. Te pido humildemente que me ayudes a fortalecer mi fe y a confiar en tu amor y en tu plan para mi vida. Dame la gracia de experimentar tu presencia en mi vida. De sentir tu amor y tu guía en todo lo que hago. Ayúdame a abrir mi corazón a tu palabra y a tus enseñanzas. Y a buscar siempre la verdad en todo lo que hago. Que tu Espíritu Santo me ilumine y me revele la profundidad de tu amor y de tu misericordia. Que pueda comprender la grandeza de tu obra y de tu plan para la humanidad. Y que pueda encontrar la fuerza para seguirte y servirte en todo momento. Te pido que me des la gracia de la perseverancia en la oración y en la lectura de las Escrituras. Que pueda encontrar en ellas la sabiduría y la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Y que pueda crecer mi fe cada día. Te pido que me concedas la humildad para aceptar tu voluntad y para seguir tu camino. Incluso cuando no lo entiendo o me resulta difícil. Ayúdame a confiar en ti en todo momento. Y a sentir tu amor y tu presencia en mi vida. Incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Que tu luz y tu amor me guíen siempre en mi camino. Y que pueda encontrar en ti la paz y la felicidad verdadera que solo tú puedes dar. Dios amado, te doy gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mi vida. Gracias por tu amor incondicional. Por tu gracia y tu misericordia que me han sostenido en los momentos más difíciles. Te pido que continúes bendiciéndome y guiándome en mi camino. Bendice mi hogar, mi familia y mis amigos. Y protégelos de todo mal. Bendice mi trabajo y mis estudios. Y ayúdame a ser una luz en el mundo. Para llevar tu amor y tu verdad a todos aquellos que me rodean. Gracias por todas las veces que me has escuchado y has respondido a mis oraciones. Gracias por tu paciencia y tu compasión. Por tu perdón y tu amor. Gracias por haberme dado la fe y la esperanza que me han mantenido firme en mi camino. Incluso en los momentos más difíciles. Te pido que continúes guiándome y fortaleciéndome en mi fe. Que pueda crecer en mi amor por ti y por el prójimo. Y que pueda seguir tu camino con fidelidad y humildad. Que tus bendiciones y tu gracia me acompañen siempre. Y que pueda encontrar en ti la paz y la felicidad verdaderas que solo tú puedes dar. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Gracias por ver el video